Estas en acuerdo con el mío, tu sonido y la sombra, el rojo de tu espíritu Me da el color y mi suelo, no estoy levantando, pero muy feliz Se mueren tus brazos, mi vida, porque sea muy cerquita de tu corazón Porque no hablo creyentes, mi vida, que voy en brazos de mi gran amor Más de mis besos, mi vida, que voy en brazos de mi gran amor Pedra, que voy en brazos de mi gran amor Si minha gran amor Si la gran amor Si la gran amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!